Según estudios recientes, el 92% de los usuarios del cigarrillo electrónico ha dejado de fumar. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima, número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. El cigarrillo eléctrico, o también llamado vaporizador, es un sistema electrónico inhalador diseñado en su origen para simular y sustituir el consumo de tabaco. Estos dispositivos utilizan una resistencia y batería para calentar y vaporizar una solución líquida, la cual permite o no contener aromas y nicotina. En sus inicios, su diseño imitaba los cigarrillos puros o pipas. En la actualidad tiene un aspecto totalmente diferente que no recuerda en absoluto a los cigarrillos de tabaco. El cigarrillo electrónico es en un 95% menos perjudicial que el tabaco. No existe el vapeador pasivo y en un estudio que se realizó en España, el 92% de los casi 5.000 españoles que lo utilizaban han logrado dejar de fumar. A nivel global, el tabaco acaba con la vida de alrededor de 7 millones de personas. La tecnología puede ser nuestra mejor aliada. Los vaporizadores personales, más conocidos como cigarrillos eléctricos, han ayudado a millones de personas a dejar de fumar. Como herramienta de salud pública, la eficacia del vapeo está sobradamente demostrada.